Como parte de la Introducción a la Cultura, el área responsable de ese rubro dentro de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, se abrió una exhibición de fotografías del escritor-poeta Jaime Sabines, denominada Algo sobre Jaime Sabines, misma que fue cedida a esta institución educativa por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es por ello que durante la tarde de este miércoles, en el edificio de la Biblioteca de la UT, se habilitó un espacio para exhibir esta muestra de fotografías del poeta al mismo tiempo que se ofrecía una breve reseña de lo que fue su vida y obra, así como la lectora de los dos poemas más representativos de este autor, leídos por el responsable de Cultura en la UT, Alfredo Arcos. A la apertura de esta exposición, asistieron estudiantes de mi institución, así como quienes declararon oficialmente inaugurada esta exhibición, Alfonso Salas Pérez, rector de la UT, Alfredo Arcos, responsable del área de Cultura, Martín Cruz Arellano, director académico, Julia Díaz Puerto, responsable del área de Calidad, y Emma Laura Alba Huerta, titular de vinculación de la UT. Correspondió al rector Alfonso Salas Pérez, declarar inaugurada oficialmente esta exposición de fotografías, no sin antes comentarle a los estudiantes ahí reunidos de la importancia de acceder a la cultura en todas sus vertientes. En esta ocasión, son fotografías de un importante escritor y poeta mexicano, invitándoles a visitarla y hacer extensiva dicha invitación a todos sus compañeros. ¡Gracias!